El día domingo en horas de la noche fue asesinado el señor Romeo Augusto Contreras Hernández de 37 años, hecho ocurrido en la aldea Los Isotes, Jalapa. El antes descrito fue atacado a tiros por personas desconocidas que luego derechos se dieron a la fuga. El hoy fallecido presentaba cinco orificios de entrada en la parte del pecho y cinco orificios de salida en la parte de la espalda. Los proyectiles fueron letales, ya que dejaron muerto a Contreras casi de forma instantánea. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, investigadores y la auxiliar fiscal del Ministerio Público, quien llegó acompañado con peritos en reconexión de evidencias para levantar el acta de rigor del cadáver y remitirlo a la morgue del Nacif para la necropsia correspondiente. Las autoridades investigan cuál pudo haber sido el motivo de haberle quitado la vida a Romeo, ya que según familiares no tenía enemigos, no estaba amenazado, ni tenía idea de quién o quiénes pudieron haber cometido este crimen. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net